Hoy quiero confesar que... Hola, mi fiqui, hola, de la nada, bueno, a ti y a tus compañeros de Ole Ole 2.0, de la gente de mi madre, les quiero confesar, me ha encantado, y nada, les deseo muchísimas vueltas a ti y a tus compañeros músicos. Gracias por ver el video.